Miren nomas, anda El estado de San Luis Potosí Este video es a petición de Sergio Sánchez Gámez De aquí de Vidalgo Bueno, Vidalgo es el pueblito de aquel lado del cerro Antes por ya era la ruta vieja Ya cuando hicieron los cuatro carriles Pues ya le sacaron la vuelta Hicieron esta pinche trepadota Y pues bueno, anda Vamos dándole a A Selefraga Polvurienta Bueno, volando a Tamaulipas Ahorita vamos a llegar ahí al Santana de aquel lado de Matehuala A comprarle la rele y A seguir dándole candela Que es lo que Que se requiere Porque las deudas no se van a pagar solas Y ya más movimiento anda afortunadamente Más movimiento El trágico pesado Ah Esta es la carretera 57 México-Piedras Negras Al norte En el tramo San Luis Potosí El Huizache Les digo El pueblo ese El vía de Vidalgo Está allá para adentro Y aquí delantito Está el El retén de Vía de Arista Y luego sigue El entronque de Guadalcázar Núñez Y el Huizache Luego sigue La recta El entronque de Charcas Y Matehuala Y así van a Sucesivamente Kilómetros 51 avanzando El pueblo se la saben Ay, cuáles saludos A todos y cada uno de ustedes Todos mis suscriptores Y Toda la bandota Que siempre hace presente Ay, nomás aguanten Los saludos Ay, güey Que van en fin Mira nomás Qué pinche chulada Aquí está la estación De los mejores paradores Que puede haber aquí en México Dragaderas Baños Distancia Mil por ciento recomendable A toda la colegancia Y viajeros en general Y pues bueno, anda Vamos a seguir dándole Ahí cuesta bastante Echenle ganas Voy a fin de semana Dejamos vendiendillos Para rato, Simón Ok, ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!